Muy buenos días a todas, a todos. Bienvenidos a esta Cámara de Diputados, medios de comunicación que nos acompañan, público en general de la República Mexicana, que nos ven a través del canal del Congreso y de otros medios de comunicación. Sean bienvenidos a esta Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Salud que represento en este momento, bienvenidos al primer informe de México rumbo a la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH-SIDA. Aquí se darán a conocer los avances y los retos que se han logrado en el país México. Nos falta mucho por caminar, pero la meta es que todas las niñas y niños nazcan libres de VIH y que también sus madres gocen de una excelente salud. Tenemos personalidades importantísimas que van a disertar temas al respecto. Voy a mencionar, ojalá que ya hayan llegado todos, otro agradecimiento más es a la Organización Panamericana de la Salud, a través de su consultor nacional Alberto Herrera y de la Embajada de Cuba en México, bienvenido a México, por medio del consejero político José Alberto Prieto Sánchez. Las conferencias magistrales, para su información, estarán a cargo del doctor Carlos Magis Rodríguez, director de Atención Integral del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-SIDA, de la doctora Erika Paola García Flores, directora de Atención a la Salud Materna del Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva, de la doctora María de Rosario Niebla Fuentes, coordinadora del programa Mídico del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la doctora Adriana Villafuerte García, jefa de programas estatales de CONACIDA, de la doctora Lina Sofía Palacio Mejía, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, así como de Guillermina Gómez Arellanes y Manuel Salcedo Alfaro, integrantes del Observatorio Nacional para la Prevención de la Transmisión Materno-Infantil del VIH. De los estados de la República que nos acompañan, nos acompañan personalidades de Tlaxcala y de Morelos, es importante mencionar que estos dos estados de la República informan gratamente que han cumplido con el mandato de la ONU de eliminar la transmisión del VIH-SIDA en los niños y niñas recién nacidos de sus estados. Felicidades. Por Tlaxcala nos acompaña el doctor Alberto Gonguitut Falcón, secretario de Salud del Estado de Tlaxcala, el doctor Manuel Orico Torres, director de Servicios de Salud y la doctora Araceli Padilla Bañuelos, responsable estatal del programa de prevención y control de VIH-SIDA. Bienvenidos. Por el estado de Morelos, el doctor Juan Manuel Calvo Ríos, subsecretario de Salud del Estado, la doctora Liliana Marmolejo Saucedo, coordinadora estatal de vigilancia epidemiológica y la licenciada Norma Beatriz García Fuentes, coordinadora estatal del programa del VIH-SIDA e infecciones de transmisión sexual. Gratamente por el estado de Tabasco, que es mi estado, el doctor Jesús Pechco, coordinador estatal de los programas de SIDA y el psicólogo Gabriel Uribe Brachi, coordinador estatal del VIH-SIDA. Por el estado de Veracruz, nos acompaña el doctor Vic Hernández Hernández, coordinador estatal del programa del VIH-SIDA. Datos. Damos también la bienvenida a los especialistas en VIH como son la doctora Patricia Borco Rodríguez, jefa del departamento de infectología del Instituto Nacional de Cancerología y del químico farmacobiólogo Roberto Vázquez Campuzano del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Al doctor Raúl Adrián Cruz de la clínica especializada Condesa, también sean bienvenidos. Agradecemos también enormemente la participación de funcionarios adscritos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, de los trabajadores del Estado ISTE, del Instituto del Seguro Social y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De igual manera, contamos con la presencia de las y los directores de las organizaciones de la sociedad civil. Voy a mencionar algunos. Balance de promoción para el desarrollo y juventud a C, Isvira Cambio a C, una mano amiga en lucha contra el SIDA a C, mesón de la misericordia divina a C, centro de atención profesional a personas con SIDA y de la Fundación Nacional de Mujeres por la Salud Comunitaria a C. Sean todas y todos muy bienvenidos a esta su casa, la Cámara de Diputados. Gracias. 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 Gracias.